¿Y por qué a mí? ¿Cómo? ¿Por qué a mí? No sé qué pasó. Supongo que el problema viene por el tema de la escuela. ¿El colegio? Bueno, me pasó un semáforo en rojo. Sí. Pero después no te quisiste hacer el test del colegio. No, pero me pasó un semáforo en rojo. ¿Dos semáforos? Sí. ¿Otro más? ¿Tenés una urgencia médica o te ibas para tu casa? ¿Tenés una urgencia médica o te ibas para tu casa? ¿Por qué médica? Yo no tenía forma. No, te pregunto si tenés alguna urgencia médica o te ibas para tu casa. No, te hacés ser chistoso. No, no soy chistoso. Te estás preguntando. Te hacés ser chistoso. No, no, te estás preguntando. ¿Son más grandes que yo? ¿Tenés más años que yo? ¿No te vas a ser chistoso conmigo? Yo no me hago chistoso con nadie. Sí, yo no tenía que ir a ningún lado. Tenía que ir a mi casa nada más. No, está bien. Te estoy preguntando. Capaz que tenés una urgencia médica. Yo desconozco tu vida personal. No, preguntaba a los chos con los transes si tenés una urgencia médica. O vos te agarras tiros con los transes. No, 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 no. Personal. Sí, bueno, usted solo me preguntaba si me estaban capaces. Yo no te preguntaba si tenías capaces. No, me estaba sugeriendo. No te estoy sugiriendo nada. Sí. Te pregunté algo. Sí. Pero ¿qué necesitabas hablar conmigo particularmente? Si podemos arreglar. No vamos a arreglar nada. Yo tengo para arreglar. Yo te puedo cubrirme. No necesito. Es una boludez. ¿Por qué me vas a hacer pamento? ¿Cómo? Porque vamos a hacer de pamento. No, pero yo no necesito. No es así. No es una cuestión de agarrar y solucionar el problema con lo que vos querés arreglar. Vamos a lo legal. Sí. Hacemos lo que tenemos que hacer y nada más. Total, la camioneta es tuya. ¿O no? No, no es niña. Bueno. Es de la agencia. De una agencia. Mañana te presentás y la retirás. Con el dueño o el titular de la agencia.